Noticia de último momento, nos trasladamos en estos momentos aquí desde Ciudad Noticias hacia Presidencia Roque Zaspeña. Allí estamos observando este esto que veníamos anunciando, este temporal de precipitaciones y en este caso estamos viendo las instalaciones de lo que es el radio La Red en Presidencia Roque Zaspeña. Bajo agua, lluvia torrencial también en Zaspeña. En pocas horas, vecinos daban cuenta en las redes de varios barrios bajo agua, de acuerdo al registro, hasta las 12 cayeron 77 milímetros pero luego se fue ampliando hasta el momento aproximadamente ya asciende a 100 milímetros, ya los milímetros caídos en la localidad termal. Radio La Red está ubicada en calle 18 y calle 10, esquina 17 a dos cuadras del municipio de Presidencia Roque Zaspeña. Estas son las imágenes de cómo el agua ingresa al domicilio. Así está Zaspeña donde llovieron más de 100 milímetros. Esto es lo que se vivía hace instantes nada más en Radio La Red, ubicada allí, como decíamos, en calle 18, esquina 17 a dos cuadras de la municipalidad de Presidencia Roque Zaspeña.